El Sol El Sol Si se nubla puedo esperar Que el viento se lleve la tormenta Que el aire fresco pueda respirar Es el condado que queda en el sur Es el condado que queda en el sur Y su gente robará tu corazón A ver el sol en el condado para todos No es posible que tú no lo puedas ver Pero si miras bien arriba tú lo encuentras Y su luz inundará tu corazón Es el condado que queda en el sur Es el condado que queda en el sur Y su gente robará tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias.